Hola, 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 hola ¿San bien? 3, 2, 1 Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Seguimos en la cuarentena, un día más aquí en mi terraza En el vídeo de hoy estamos de nuevo con mi hermano Fran Aquí lo tenemos En el último vídeo que subí ya salió mi hermano y os gustó muchísimo que saliera él Hay un montón de comentarios diciendo que volvieses al canal, que querían verte Tienes un montón de fans ya, ¿eh? ¿Qué les dices a todos ellos? Diles algo No sé, porque es que no sé, no sé cómo va a salir este vídeo Pero yo creo que va a salir muy bien Y todos suscribiros y dadle un buen like Pero un buen, buen like, buen like, ¿eh? Sí, sí, sí Es que nos vamos a fallar con una cosa Que ahora veréis por qué va a estar Hemos tenido unas cuantas ideas para hacer por casa Y básicamente este vídeo va a tratar de... Vamos a hacer ideas locas, ideas sin sentido Para divertirnos Como jugar al Minecraft ¿Qué? ¿Jugar al Minecraft? Si os gusta este vídeo y queréis ver a mi hermano más por el canal He pensado en hacer una segunda parte de este vídeo Ya que aún nos quedan muchos días en casa, pues podemos hacer más vídeos Ya ves, ¿eh? Así que si queréis una segunda parte con mi hermano Donde hagamos más ideas sin sentido ¿A cuántos likes tenemos que llegar en este vídeo? 8.000 ¿8.000? Sí Venga 8.000 likes y haremos una segunda parte de esta serie de... Liándola en casa con mi hermano No sé cómo llamarla Y antes de empezar con el vídeo Tenemos que deciros algo Y es que hoy, cuando me he levantado, ¿qué ha pasado? Mi hermano ha llegado a 400.000 suscriptores Cuando me he levantado yo Y mi hermano ha mirado el móvil O el ordenador y se ha rayado Me he rayado Porque ha visto a 400.000 suscriptores, ¿no? Sí Y es como si se hubiera desmayado Pues eso, como ha dicho mi hermano Hoy justo hemos llegado a 400.000 suscriptores en el canal Nada más levantarme lo visto Y de verdad que es que esto es una maldita locura Gracias a todos Si no estás suscrito, suscríbete al canal Para no perderte en una de nuestras locuras Y Fran, ¿qué te parece si empezamos ya con el vídeo? Muy bien Vamos a ir Primer reto A nuestro espalda tenemos una escalera bastante grande Aquí tengo un colchón y chavales Creo que ya os imaginéis lo que queremos hacer Siéntate en el medio del colchón Sí, sí, sí ¿Dónde vas? Abajo, colchón ¿Te cagas? Sí Venga, ¿eh? ¿Mola o qué? Está haciendo, está haciendo Vale chavales, lo que se hace en casa cuando estás aburrido Y no tienes nada que hacer Comas un colchón y te tiras para esas escaleras de tu casa Has estado bastante guapo al final Tenías un poquito de miedo al principio Pero luego has estado guay Hace bastante calor Así que si te parece Pasamos con el siguiente reto Que tiene que ver con agua Vamos a ello Vamos a darnos un baño Tenemos aquí la bañera preparada Pero el baño no va a ser un baño normal Ya, chavales Mira lo que queremos para bañarnos Un montón de sobres de Colacao ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar un baño en Colacao? Sí Bueno, vamos a ello ¿Estás preparado, Fran? Sí Chavales, esta va a ser una locura 3, 2, 1 Oh, qué dice ¿Qué dices? 1, 2, 1 1 1 1 ¡2, 2, 1! lo que dice? a ver la cámara ahhh está lleno de colacao mira cuánto colacao se ha quedado ahí por el borde madre mía mira tu pelo tú lleno de colacao a ver sale un montón de polvo tío chavales ahora veréis como le tiro un bote de colacao entero a mi hermano ¿queréis ver cómo está? ¿cómo da la bañera? pues mirad chavales ahora mi hermano va a entrar ahora está calentita, a ver ya madre mía, ¿quién tiene otro colacao? me ha metido la bañera mira el chavo, el chavo es mi hermano mira cómo está el colacao, mira ¿qué dices, loco? estamos llenísimos de colacao, mira pero mira esto que te tengo que echar otro, tú me has echado otro venga, dale con el segundo madre mía y más huele, ya, yo huele un montón al palacao oh, es que tío está llenísimo de humo todo tío oh, madre mía mira, no te muevas, no te muevas no, 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 tenías una montaña en la cabeza ¿a que sí? hola, loco, loco aquí tengo que tirar el último loco, Dios mío chavales, mirad mis manos mirad mis manos ¿está bueno? bueno, está muy bueno toma, tu taza de colacao échate un traguito está bueno es agua con colacao, eh sí, pero solo sabe de agua es un poco raro agua con colacao, eh pruébalo, pruébalo a ver pues está muy rico mira, mira, pruébalo, pruébalo agua con colacao a mí no me gusta, eh está malo es que sabe a agua, eh a mí me encanta sabe a agua, literalmente a mí me gusta está sin horror un poco para vosotros si os reventáis a likes mi hermano yo haré más vídeos con más locura porque es que esto es la primera locura pero más tocha bueno, la más tocha porque me llora una mañana llena de colacao bueno, chavales ya estamos por aquí por la cochera para hacer el tercer reto yes si veis que el pelo no se ha crecido es porque desde la bañera con colacao hasta ahora pues han pasado dos semanas y ahora el reto que haremos va a ser muy guapo y creo que vais a firmar voy a explicaros ahora qué es lo que vamos a hacer que va a estar muy guapo pero antes recordad 8000 likes y haremos más vídeos con mi hermano y en comentarios pues dejadme retos que queréis que hagamos en una segunda parte como veis tenemos aquí un carro de drift un coche para derrapar este invento básicamente es una silla de playa con una base de madera atada a un hoverboard aquí detrás hay un skate pero no son ruedas normales sino que son ruedas locas como veis y básicamente lo que hace esto es derrapar a fondo y ahora veréis lo mucho que derrapa esto hemos de decir que mi hermano ya lo ha probado yo nunca me he subido a este invento así que Frank ¿quién es el primero en probarlo ahora? yo encendemos el hoverboard y dale voy a intentar en un coche y tus tampas vale, sigue entero el objetivo sería dar una vuelta concreta mira que buena la planta rueda paga eh jajaja jajaja ¡aló,aló,aló,alà! en halla jajaja jajaja dada jajaja ¿estás bien? jaja y soy jajaja eso per silencio pro eso me quería a tanta velocidad jajaja jajaja ¡Sí! ¡Vamos! ¿Te has asustado? Casi te como, ¿eh? ¡Ay, me nervioso para mí! ¡Hace un millón! ¡Hala, hala, hala! ¡Siguiente torta! Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Hemos tenido que tener un poquito de imaginación para entretenerse en casa. Espero que os haya gustado el vídeo. Nosotros nos lo hemos pasado súper bien. Yo creo que donde más bien nos lo hemos pasado ha sido con la bañera de Colacao. ¿O tú cuál? El del colchón. El del colchón te mola, el tobogán. Ya sabéis, 8000 likes para más vídeos con mi hermano. Dejadnos ideas en comentarios. ¿Y qué tienen que hacer? Me da like y suscribirse. Así es. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.